¡Muy buenas majos! Bienvenidos al canal de Bilbo Team. Un día más. ¿Y qué ha pasado hoy? Bueno, han pasado muchísimas cosas. Os voy a traer unas cosas que han sacado por ahí en varios vídeos en diferentes canales hablando sobre el método Bilbo. Sinvergüenzas. Bueno, vamos a empezar por lo que ha pasado hoy. Hoy, no sé si estaré culminando ya mi preparación en cuanto al récord Guinness de flexiones de pino. Han salido ya 25. Que sí, que el recorrido es corto. Que si te pones unas alzas puedes bajar más. Pero la cuestión es que empecé haciendo 10 repeticiones y vamos ya por 25 con el mismo recorrido. Que sí, que te doblas para tirar más de pecho. Que sí, que no seáis pesados. 0, 0, 0. Cansinos. Que sois unos cansinos. Aquí en estas flexiones, ¿qué es lo que estás entrenando? Nada. Ego. Estoy aburridísimo. No estoy tocando casi pesas y lo único que quiero es ir progresando en algo. Y bueno, aquí va una progresión que la he hecho con el método Bilbo. ¿Cómo no? Y es que el método Bilbo es el que me ha permitido pasar de esas 10 repes, que ya os digo que tenéis todo en Instagram, os dejo por aquí bajo el enlace, a estas 25. Y espero poder arañar alguna repetición más. Que sí, que mi cabeza es muy grande y hace que el recorrido sea menor. Y moviendo un poquito con el tema del vídeo. Bueno, la cuestión es que me he puesto a investigar un poquillo. Por ahí, por internet, he puesto un método Bilbo a ver lo que se contaba por ahí en YouTube y me ha salido cantidad de gente dedicándoles vídeos al método Bilbo, analizándolo como tal, como un método. Bueno, hace unos años esto era impensable. Bueno, ya me dijeron que una vez que me jubilase o me muriese, empezaría la gente a hablar del método. Bueno, a lo que voy. Los dos últimos en hacer un vídeo en el que han mencionado el método Bilbo. Bueno, ha sido Mauricio de Fit Tónica, que en verdad simplemente ha dedicado una frase que no le ha hecho falta dedicar más para que la gente lo entienda. Lo ha resumido súper bien y se ha entendido perfectamente a lo que se estaba refiriendo en esa explicación de cómo ejecutar ejercicios en casa en todos estos días. Y bueno, cómo hacer las flexiones o cómo trabajarlo en cuanto a rango, a velocidad, a número de repeticiones, bla, bla, bla. Ha quedado resumido en una frasecilla. Lo ha dejado bien claro. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todo el mundo entendemos perfectamente lo que es el método Bilbo. Otro que ha dedicado, bueno, este es un entrenador personal y ha dedicado un vídeo a explicar, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Es Mike, del canal Mike Barbel. Bueno, ha hecho un vídeo y ha explicado perfectamente cómo ve él el método Bilbo, porque no tiene que ser exactamente como yo lo explico. Como yo lo explico, esa es la base, pero cada uno lo puede adaptar, lo puede intentar mejorar, ¿vale? Todos partimos desde la misma base y cada uno lo adapta o lo mejora a su forma, a su manera. Bueno, agradecer muchísimo a estos dos canales que lo mencionen, porque él simplemente hecho de mencionarlo, algo que hasta hace poco parece que le salía llagas a la gente, ¿vale? Decir, no, el método Bilbo, cuidado que se te van a tirar hoy en los comentarios. Bueno, hoy en día ya no pasa, así que muchísimas gracias a todos lo que lo hacéis. Y nada, lo que voy a dejar en el resto del vídeo es unos cuantos fragmentos de gente de YouTube, YouTube, YouTubers, de unos cuantos YouTubers que he encontrado por ahí que han mencionado el método Bilbo en sus vídeos, ¿vale? Que lo han mencionado como tal. Bueno, me voy a dejar muchísimos, eso segurísimo, pero venga, que seguro que muchos reconocéis a la gente que va saliendo. Así que si queréis ir poniendo por aquí en los comentarios a todo el que vayáis reconociendo, según lo vayáis viendo, vamos a ver cuántos nombres salen. Venga, chavales, un saludo y os veo en siguientes vídeos. ¡Vamos allá! Y voy a explicar un poco lo de el método Bilbo. Jesús Varela, el creador del método Bilbo. El método Bilbo, y escuchen bien, es un método de entrenamiento en el cual consiste en realizar una serie, una serie Bilbo llamada... Un buen ejemplo son las series Bilbo del canal Bilbo Team. Hoy vamos a ver el método Bilbo. El creador de este método es Jesús Varela. Hoy vamos a hablar del método Bilbo, ¿vale? Y cómo este método... Lo primero es hacer un homenaje al método Bilbo. ¿Qué es este sistema de entrenamiento? Se llama Bilbo, ¿de acuerdo? Un sistema de entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar esta vez del método Bilbo, el método Bilbo de Jesús Varela. Vamos con el método Bilbo. Les voy a hablar sobre el método Bilbo, ¿vale? Hoy hablaremos de su método, el método Bilbo. Bueno, hoy quiero hablaros de mi experiencia con el método Bilbo. Compartir con vosotros lo que ha sido una progresión Bilbo en fondos. Ya venía viendo de tu canal que la gente que te sigue hacéis una comunidad de... De gente, ¿cómo sueles decir tú? Majos. Este entrenamiento de piernas, ¿qué es lo que nos faltaba? Básicamente se reduce a hacer la serie Bilbo en las sentadillas. Utilizando el método Bilbo, cargas mucho más bajas y muchas más repeticiones. Funcional, a ver si no bloqueo los codos. Pues sí que funciona el método Bilbo del press de banca. ¡Hostia, un eclipse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!